Hola amigos de Sergio Fernández, hoy estamos en el Team Guadalajara en una convivencia en donde vamos a tener a todas estas atletas maravillosas para poder hacer un tutorial de entrenamiento y bueno, ya saben, son personas que les gusta mucho entrenar, que les gusta utilizar una ropa cómoda para su entrenamiento y bueno, como podéis ver, a caer babas y a romper cuellos porque cada vez que pasa cada una de ellas por el gimnasio, todos están viendo para ellas una, porque tienen un cuerpazo y dos, porque llevan esta ropa maravillosa quiero hacer un lanzamiento de que próximamente va a haber una línea de Sergio Fernández by Ripper y como siempre decimos a la de tres, somos Ripper y nunca nos damos por vencidos ¡Bien! Hola amigos de Kratos, soy Sergio Fernández, hoy estamos en un entrenamiento de pierna bueno, tenemos aquí a una caballo de carreras, Ginette ya ha estado con nosotros mostrándonos diferentes técnicas de entrenamiento y hoy vamos a tener a tres entrenadores para destruirla en un súper entrenamiento de alta intensidad vamos a empezar con el primer ejercicio en Jaka bueno, es un ejercicio en el que vamos a trabajar muy bien la forma de hacerla porque muchas veces las personas no saben hacer bien una repetición y lo que vamos a hacer es conseguir que esa repetición sea bien ejecutada entonces, conceptos básicos para hacer bien una repetición número uno, la parte excéntrica tiene que ser más lenta que la parte concéntrica ¿por qué? porque somos más fuertes, ¿no? entonces, vamos a ralentizar la parte excéntrica en 5 segundos 2 segundos de stop abajo 1 segundo o 2 en forma de potencia para hacerla concéntrica con eso empezamos ¡Vamos, Ginette! Bueno, lo que estuvimos haciendo aquí para darle un poco de descanso a ella es trabajar las fibras de contracción intermedia las fibras de hipertrofia ¿por qué? estamos llegando a un estímulo que dura hasta 70 segundos entonces, lo que estamos haciendo es trabajar esas fibras que más volumen le dan al músculo recordar, el tip es somos más fuertes en la parte excéntrica que la parte concéntrica por eso estamos ralentizando esa parte ahora, tomó 30 segundos que para un entrenamiento de mujer es muy importante la intensidad para que lleve un ritmo cardíaco alto y vamos a ir a por la siguiente táctica de entrenamiento vamos a incrementar un poco lo que es la carga y acordaros, podemos convertir un entrenamiento de hipertrofia un entrenamiento anaeróbico en un entrenamiento aeróbico con cortos espacios de descanso ¿vale? entonces, vamos a incrementar lo que es el peso y vamos a ir a por 20 repeticiones esas 20 repeticiones sin técnica van a alcanzar de nuevo otros 70 segundos ¿qué estamos trabajando? fibras intermedias vamos allá vamos allá bien estamos en el entorno de los 70 segundos vuelvo a decir fibras de contracción intermedia la vamos a dejar descansar un poquito vamos a incrementar lo que es la carga y vamos a hacer un descendente de peso para trabajar 3 tipos de fibras fibras de contracción rápida las de fuerza estímulo durante 30 segundos le sacamos carga fibras intermedias durante 70 segundos le sacamos carga fibras de contracción lenta o de resistencia la dejamos recuperar un minuto acordaros mantenemos lo que es el ritmo cardíaco todo lo más alto posible para convertir un entrenamiento anaeróbico en un aeróbico incrementamos la carga 30 segundos haciendo repeticiones la velocidad va a ser 5 segundos para la bajada 1 segundo para la subida vamos mamita lo más importante lo tienes aquí dentro esto trabaja con lo que tienes aquí dentro así que concéntrate respira y lucha por el sueño que tienes ¿ok? ¿estás preparada? vamos venga vamos 20 segundos de descanso 20 19 18 1 vamos ahora a por 70 segundos de estímulo fibras de contracción intermedia las repeticiones van a ser baja normal 2 segundos de stop arriba así hasta 70 segundos 3 2 1 empezamos va 1 2 arriba no lo ayudes 1 2 arriba 1 2 arriba sin perder la tensión abajo 1 2 arriba sin perder la tensión 1 2 arriba 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 no 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 sigue 1 2 arriba 15 segundos 1 2 arriba sigue sigue 1 2 arriba sigue 2 arriba vamos sigue 1 2 arriba sigue no 20 20 segundos 1 2 arriba 1 2 arriba arriba 10 segundos 10 segundos 1 2 arriba 1 2 arriba anclamos anclamos un minuto de descanso ahí tenemos los 70 segundos haciendo repeticiones para trabajar fibras de contracción intermedia le vamos a dar un minuto de descanso para que recupere el aliento y vamos a trabajar las fibras de contracción lenta, las de resistencia repeticiones hasta dos minutos, repeticiones hasta dos minutos, te recomiendo 10 segundos para la bajada y 10 segundos para la subida porque tienes poca carga y así vas a sacar pocas repeticiones, va? concéntrate en no darle prioridad al dolor, concéntrate en darle prioridad a que eres capaz de hacerlo, va? entonces 3, 2, 1, arrancamos tranquila, tranquila, relájate, ya dale, eso, vamos, venga, tranquila, venga, tranquila, venga solo concéntrate, son dos minutos, no estás contando repeticiones, solamente despacio, para hacer menos repeticiones, venga, despacio, aguanta, 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 muy bien, estoy luchando, venga muy buena, venga, concentradita, eso es, despacio, aguanta, despacio, despacio despacio, lucha, lucha, tranquila, respira, venga, 40 segunditos, venga, nos falta, sigue, 40 segunditos, lucha, venga, venga, vamos, muy bien, no le ayudes tanto a alguien, despacio, venga, sigue, 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 no te pares, no te puedes parar, es una norma que tenemos, siempre sigue, 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 eso, lucha, 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 un minuto, te queda un minuto, venga, vamos, venga, 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 venga Tentas segundos, ¡vamos! Arriba, arriba, arriba. Sigue luchando. 20 segundos, 20 segundos. Lucha, 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 lucha. Venga, 15 segundos. Lucha, 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 lucha. Lucha. Venga, 10 segundos, vamos. Vamos arriba, vamos arriba, 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 axla. Ahí tenemos los dos minutos para trabajar fibras de contracción lenta, las de resistencia, tres tipos de fibras en el músculo, contracción rápida, contracción intermedia y contracción lenta. Escuela de Charles Poliquín, uno de los entrenadores que solamente trabaja con atletas olímpicos. Así que pruébenlo en su gimnasio. Hasta aquí llega mi parte de entrenamiento con Ginette. Vamos a dejarla descansar, que se recupere y se va con el siguiente entrenador. ¡Gracias!